Bueno amigos del canal Construc Reyk, en esta ocasión quiero presentarles lo que es esta caja portátil para lo que es un medidor de agua. Esta caja portátil, como se verán, cuenta de dos cuerpos. Un cuerpo principal que es donde pondremos una llave para asegurar y en la parte de acá tenemos lo que es una ventanita para poder visualizar lo que es la lectura del medidor. En este caso el medidor se puede colocar con la pantalla donde marca la medición hacia adelante para poder visualizar por acá sin tener que estar abriendo la tapa. Tenemos un seguro donde nadie más que el dueño podrá manipular el medidor de agua con esta llave. Cerramos, cerramos, no abro y aperturamos. Tenemos este cuerpo. Y tenemos un segundo cuerpo. En este cuerpo, recordemos que este es un medidor horizontal y también hay medidores para colocar verticalmente. Este medidor podemos colocarlo así, con la mirada, con la lectura hacia arriba. Tiremos despacio para poder hacer la lectura. O también podremos colocarlo así, hacia afuera. En este caso, por qué motivo y razón, porque acá pondremos lo que es la tapa. Así es, como ustedes verán acá, entonces ya no hace falta estar abriendo, sino por medio de esta ventanita, acá, podemos visualizar lo que es la ventanita. Aquí tiene este plástico, se le retira el plástico y podemos visualizar lo que es el medidor, la lectura del medidor sin estar abriendo la tapa. Es un sistema más confiable, claro que el tipo de caja, se puede variar, se puede mandar a hacer de una madera especial, se puede mandar a hacer en este caso de fierro, galvanizado, o de algún otro tipo de material para poder asegurar lo que es nuestro medidor. Los invito a que estén en el canal, se suscriban y puedan compartir el contenido. Les dejo, proseguimos con el video.